Día de la Madre, 1800 el recorrido, aquí está la salida, Candy Sugar Lady, se va al comando en el segundo puesto Uchiapé con Tijardel, última está Lía Paola, Candy Sugar Lady en el comando, segundo está Uchiapé afuera Tijardel y última Lía Paola, cuando giran la primera curva 1500 metros de camino, Candy Sugar Lady en el comando Uchiapé en el segundo afuera Tijardel, última está Lía Paola, sigue señalando la carrera Candy Sugar Lady un largo en el segundo Uchiapé, en el tercero Tijardel y última está Lía Paola buscando los últimos 1150, Candy Sugar Lady mantiene un cuerpo en el segundo Uchiapé, en el tercer puesto Tijardel y última está Lía Paola, recta enfrente buscando el poste los 1000 metros por delante, Candy Sugar Lady un largo Uchiapé en el segundo Tijardel afuera y última Lía Paola, entra en los 900 finales, Candy Sugar Lady mantiene un largo Uchiapé en el segundo afuera Tijardel, última Lía Paola, 7.50 para Candy Sugar Lady afuera Uchiapé, viene a restarla en el tercero Tijardel, entran a los 625, Candy Sugar Lady a cabeza está Uchiapé afuera, tercera Tijardel, Uchiapé se baja ligeramente al comando, segunda Candy Sugar Lady repitiendo en el medio está Tijardel, entrando derecho, Candy Sugar Lady Uchiapé en términos parejos, Candy Sugar Lady afuera está Uchiapé, en los últimos 325, ahí está Uchiapé, Candy Sugar Lady no se rinde, afuera Tijardel, 200 metros, la lucha por la punta, ahí está Candy Sugar Lady afuera Uchiapé, Candy Sugar Lady una cabeza, Uchiapé afuera, Candy Sugar Lady se defiende bonito, se derraga la llegada, Candy Sugar Lady, y la llevo Uchiapé, después de Tijardel y última Lía Paola. Candy Sugar Lady, la pupila estuvo Campo Azul, Quentena Alberto Pá Rodríguez, Luis Arango la llevó a la victoria, Buenas tardes público presente y televidente, en esta oportunidad hemos presentado el evento central, el clásico Día de la Madre, ganado por Candy Sugar Lady en 1.55, un quinto para los 1800 metros. En primer lugar, en representación de todas las madres en este día tan especial, la señora Verónica Salazar entrega el trofeo del triunfo a Rodolfo Franklin, Entréguele fuerte el aplauso. Seguidamente, Carmen Cristina Arcia, el preparador Alberto Pá Rodríguez, en su representación Rodolfo Franklin, ya que Alberto Pá Rodríguez se encuentra en Gullstrim para en estos momentos, el antesal a la serie hípica del Caribe, Graciela Carrión, al jinete Luis Arango, ahí está, recibe Dilan Arango el premio en esta oportunidad. Otra hípica, Sonia Chávez, almuerzo coral, recibe Rodolfo Franklin. Rosa Mar Prieto, al palafrenero Roberto Gutiérrez. Fuerte el aplauso. Seguidamente, la señora Gabriela de Villarreal, al Ponyboy, Carlos Lazo. ¡Gracias! ¡Gracias! También seguimos una ceremonia tan especial por parte de la carrera que se llevó a cabo de Ponyboy. La hija del señor Salazar entrega a Juan B. Pedrosa, Orlando Escartín, pero recibe Carlos Lazo la carrera que se dio en el dedo de Ponyboy. Juan B. Pedrosa en primer lugar, Orlando Escartín en segundo lugar. Carlos Lazo, otro premio también en esta oportunidad. Segundo lugar en esta carrera de Ponyboy. Y bueno, nos acercamos a Carlos de Oliveira en este mensaje que la hípica panamea le rinda a todas las madres en el clásico especial día de la madre ganado por Candy Sugar Lady. Miguel, muy ruso esta homenaje. Las madres merecen mucho más que eso. Quería agradecer las madres que trabajan con nosotros, las madres que están acá todos los días, acompañando sus hijos y que trabajan también en esta actividad. Y las madres hípicas también. Muchas gracias, felicitaciones a Franklin, felicitaciones a Alberto Pai Rodriguez, felicitaciones a Arango por más esta victoria, más un clássico. Y felicitaciones a todas las madres. Gracias por su palabra. Y en esta oportunidad, en nombre de todas las madres, Verónica Salazar, esposa del señor Carlos Salazar, van a dar las palabras en este homenaje tan importante que la hípica panamea le rinde a todos ustedes. Y merecen todas las felicitaciones. Ok. Muy buenas tardes a todos. Y me queda darle un cordial feliz día de la madre a cada una de esas madres esforzadas y valientes. Y bueno, pues, muchas gracias. Así es. Emoción en el clásico día de la madre. Levantemos la copa de la brindia a todas estas madres que están aquí en el recinto. Ganadores, fuerte el aplauso. Seguimos en el estudio. Manuel Nicolás, Javier Chávez. Adelante.